Parecía que lo peor había pasado. Tras el pico registrado en abril, en Estados Unidos, mayo fue un mes de descenso continuo en el número de nuevos casos diarios de COVID-19. El presidente Donald Trump lo celebró e instó a una desescalada de las medidas de prevención. Nuestro país tiene que reabrir y tiene que hacerlo lo antes posible. Pero de repente la curva volvió a tomar una tendencia ascendente y aunque desde la administración se atribuyó al aumento de número de pruebas de COVID-19 disponibles, las cifras señalaban que los casos aumentaban más rápido que la distribución de test. Ahora los estados del sur y del oeste del país registran importantes repuntes y en el último mes Estados Unidos ha batido el récord diario de contagios en 11 ocasiones. La Casa Blanca, por su parte, insta a la reapertura de las escuelas. No creemos que nuestros niños tengan que estar encerrados en casa con consecuencias devastadoras cuando es perfectamente seguro para ellos ir a la escuela. Un documento filtrado del equipo gestor de la pandemia que asesora a la Casa Blanca y publicado por el Centro de Integridad Pública, sugiere que más de una docena de estados deberían recurrir a medidas de protección más estrictas. En este entorno, la administración transfirió la responsabilidad de las estadísticas de la pandemia en hospitales a una empresa privada, al tiempo que desapareció la información que hasta ahora se registraba en una web gubernamental. Varias voces de la misma administración expresaron preocupación e instaron a la transparencia. Ayer, esta información volvió a publicarse. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.